Otro viaje en transporte público se inicia. Partimos de Avenida Córdoba y Carlos Pellegrini. El destino es Villa Puyredón, Avenida Constituyentes. Veremos si podemos firmar todo el trayecto, que no se haga demasiado largo y aburrido. Ahora estamos cruzando Carlos Pellegrini. Esta es la 9 de julio. El Metrobús de la 9 de julio. Esa fuente, miren. Se destaca Buenos Aires, la ciudad autónoma de Buenos Aires por sus fuentes. Y aquí, Cerrito. Calle Cerrito, como antes, Calle Carlos Pellegrini. En el medio, Avenida 9 de julio y Metrobús 9 de julio. Plaza Lavalle. La Cinegoa de la Calle Libertad. Muy importante, culturalmente y religiosamente para la ciudad autónoma de Buenos Aires. Aquí tenemos la plaza. De un lado vamos a encontrar, a la izquierda, el Teatro Colón. Y a la derecha, el Palacio de Justicia, donde está la Corte Suprema de Justicia. Es un lugar que les recomiendo para visitar, pasear un sábado, un domingo. Hay muy poca gente y podrán ver los edificios hermosos. El Paseo Colón tiene paseos, ya sea tanto para argentinos como extranjeros, por una cuota que no es cara. Yo lo he hecho. Del Teatro Colón, me puedo destacar que hasta el año 1975, que falleció, mi abuelo fue director general del mismo. No trabajo ahí porque tiré muchas veces el currículo y jamás me contestaron. Pero bueno, ¿qué va a ser? Estamos acá en la zona de tribunales. Aunque acá no hay tribunales cerca, sí. Hay distintos juzgados en distintos edificios. Yo en Montevideo 540, bueno, en Callao hay 600, 636 si no me equivoco. Hacia la derecha también tenemos, por ejemplo, el Marcelo de la Real, 1840. Es decir, hay distintos edificios. Mi mamá estudiaba allá, antes de recibirse la abogada, y ya se hablaba de una ciudad judicial. Sería hermoso por ahí un terreno ganado del río. Nacer ahí toda la parte judicial, que podría tener tanto lo de la ciudad autónoma como sus tribunales. Como también los juzgados nacionales que algún día tendrán que ser transferidos a la ciudad. Así como los delitos se juzgan por tribunales en las provincias. También tendrían que ser una ciudad autónoma. Tres millones y medio de habitantes lo meritan. Acá tenemos Avenida Callao. Callao y Córdoba. Avenida Callao, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El mero de Paraná de Buenos Aires. Chico, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ya se va a ver en el centro de la ciudad de la ciudad de Cana de Buenos Aires. En El río de Buenos Aires. El río de Buenos Aires. ¿Qué es lo que está pasando? Aquí tenemos la Facultad de Ciencias Económicas. El edificio tradicional y el edificio nuevo. Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de Buenos Aires, Cuba. La Facultad de Ciencias Económicas. 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 Gracias por ver el video. 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 Así ahora, muchas gracias.